Y que nos monitoricen todo por ahí y nos digan, oye, que te estás empezando a encontrar un poco mal. Yo creo que eso está muy cerca ya, Carmen. Está muy cerca y creo que la mesa se va a poner esta noche encima de la mesa de horizonte porque, oye, ¿tú quieres ser inmortal? No lo creo, fíjate. ¿No? Ay, yo sí, yo sí. A mí que me cuenten todo que yo, inmortal aquí, dentro de 150 años, sigo con ustedes. Mientras, Iker, tú me dices a ver qué podemos hacer para conseguirlo. Bueno, había que ver, de verdad, mientras veíamos Next, que en el fondo es una llamada a la esperanza tecnológica, ¿no? Había que ver al ingeniero del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Conocido de todos ustedes porque tuvo una entrevista de enorme impacto en nuestro programa Hermano, en Cuarto Milenio. Yo creo que es la persona que más ha significado con el asunto de la búsqueda de la gran longevidad, la inmortalidad. Una de sus obras míticas es La muerte de la muerte, que el título... La muerte de la muerte, amigos. Pues estaba José Luis Cordeiro, estaba el doctor Durantez, uno de los grandes de esta especie de combate, ¿no? Algunos consideran que puede ser una enfermedad de envejecimiento. Estaba Durantez, estaba Cordeiro y estaba Ángel Niño. Hola, Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Alucinando con Next porque tiene mucho que ver con todo esto. Profesor Cordeiro, qué alegría volver a verte, de verdad, muchísimas gracias. Tú lo dijiste, Ángel Niño, en un congreso que estuvisteis. Tú tienes frases muy de titulares, muy tremendos. Entonces, oye, Ángel, ¿te lo dijo verdad? A lo mejor, ¿qué te dijo el doctor? Recuerdo cuando nos vimos hace algunos meses que me decía, Ángel, tú vas a ser inmortal. Así me lo dijo. Pero claro, si él es más joven que yo y yo pienso ser inmortal, pues muy fácil. Pero no solo eso, tú eres un viejo hoy en día. Porque en 20 años el objetivo es el rejuvenecimiento biológico. De manera que en 20 años nos vamos a acordar de lo viejo que éramos hoy. Pero así de claro, profesor. Pero si se está trabajando en rejuvenecimiento biológico. Hay ya experimentos con animales, de células, de órganos y pronto de animales enteros. Desde que estuvimos en el programa hace cuatro años... Que vaya impacto, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Y han pasado cosas espectaculares. Desde la última entrevista, que yo, ¿cómo pasa el tiempo, profesor? Hace cuatro años vino... No había salido mi libro todavía. Vino Cordero, ahí tienes tus obras, que yo recomiendo desde luego. Vino Cordero, dejó a la audiencia así. Y me cuentas que en cuatro años han seguido pasando cosas en relación a lo que ya profetizabas un poco. Claro, y cada vez más rápido. Había una cantidad de cosas que ni siquiera yo imaginaba. Las vacunas ARN mensajero. Son una maravilla. De hecho, yo aquí tengo mi vacuna. Esta es la vacuna BioNTech Pfizer. Que esto es una maravilla. Esto era impensable hace tan solo cinco años. Cuando hicimos la entrevista, impensable. ¿Qué más cosas para la inmortalidad? Bueno, pero sobre esto, déjame que te diga, porque esto es tan increíble, además de que el cambio es exponencial, las vacunas antes tomaban décadas, esta vacuna se ha hecho, en dos semanas se secuenció el virus y en dos días se diseñaron las vacunas. Dos días para diseñar las vacunas. Pero eso no nos va a hacer inmortales. ¿Qué nos va a hacer inmortales? No, claro que sí, porque ahora se está trabajando con esta tecnología ARN mensajero para tres cosas que parecen increíbles. Una, malaria. Otra, cáncer. Y otra, VIH-Sida. Y son tres problemas médicos totalmente distintos. La malaria es un parásito, el Sida o el VIH es un virus y el cáncer son tus propias células mutantes que se vuelven inmortales. Entonces, con esta tecnología ARN mensajero vamos a poder curar, y no lo digo yo, de nuevo, para que no me ataquen a mí, porque la gente después de que uno dice esto, pues le gusta decir, este está loco, este no sabe de qué está hablando. Bueno, no lo digo yo, lo dice Moderna y BioNTech, que en los próximos 5 a 10 años vamos a tener vacunas para el cáncer, para el Sida y para la malaria. Y yo estoy convencido, tanto así, que está escrito en mi libro. Yo tengo una cronología de lo que va a ocurrir en los próximos 20 años, según las tendencias actuales. Esto va a ayudar a que Ángel sea inmortal, cosa que me alegra mucho. Claro, claro. Pero ahora veremos más cosas. Y que se acuerde lo viejo que era hoy, acuérdate de eso. O sea, que ya no estamos en ralentizar el proceso, y esto el doctor Durantez tiene que saber mucho, porque hay una fiebre por esto, doctor, ¿no? Es decir, el gran cambio, Cordero es que lo cuenta con una vemencia brutal, y yo se lo agradezco mucho, porque llega a todo el mundo. Doctor, tú eres un pionero en España de los tratamientos de este tipo. Es decir, hay una fiebre clarísima. Yo creo que la humanidad siempre ha querido ser más joven, pero ahora ya es brutal. ¿También estáis evolucionando en cosas que parecerían un milagro hace 10, 5 años? Bueno, realmente lo que estamos haciendo es el A, B y C, que ya conocemos, pero que no hacemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adquirir esos hábitos saludables de vida, por un lado, y por otro lado, saber cómo estamos, ¿no? Porque podemos estar hablando efectivamente de todo lo que va a venir, y que lo conocemos bien, y que José Luis lo expone con su vehemencia, pero realmente hay muchos ensayos clínicos ahora mismo en humanos que están utilizando objetivos que atacan a las marcas principales del envejecimiento. Pero antes de eso, tendremos que estar bien si queremos llegar a esa situación, y para estar bien, pues tendremos que cuidar nuestra salud, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer adecuadamente, tenemos que medirnos. Esa es la Biblia, ¿no, doctor? Es decir, la Biblia no se puede solo con una herramienta externa, sino que tiene que haber unas pautas anteriores lógicas. Y, lógicamente, si no sabes cómo estás, estás perdiendo el tiempo para poderte aprovechar de lo que va a venir. Lo primero que tenemos que saber es cuánto estás tú desarrollando una prediabetes, o si acaso tienes una prehipertensión. ¿Conoces el estado de arteriosclerosis de tus arterias? Bien, todas estas cosas la mayoría de la gente no las conoce. Hoy en día no las conoce. ¿Se pueden medir? Por supuesto que se pueden medir. Estudios del grupo de Valentín Fuster ya nos hablan del diagnóstico de la enfermedad arterioscleróxica en su fase subclínica. Y si sabemos eso, podemos tomar ya medidas que pueden ser farmacológicas o pueden ser también de estilos de vida muy efectivas para que cuando llegan estas terapias nos podamos incorporar a ellas. Bueno, profesor, doctor, compañero Ángel, se cuenta que en España somos privilegiados. Le voy a pedir ya datos, una serie de datos, nunca mejor dicho, sobre cómo España y Japón siempre se ha dicho, ¿no? Que estamos como en la cúspide de la esperanza de vida. Pero claro, lo que dice el profesor Cordeiro es que tú vas a revertir, es decir, que vas a ir hacia atrás. He querido entenderle eso. Y luego que la muerte se acaba, me lo tiene que contar. Ángel, hay una tercera pata, que sería esa metahumanidad, ese transhumanismo, no solo con tecnología, con cuidados médicos o con instrumentos, sino ya con todo lo que tú conoces, que eres el que manda en emprendimiento aquí en Madrid. Un salto definitivo a la inmortalidad real. El salto definitivo a la inmortalidad real de tu conciencia. Este movimiento se llama el poshumanismo y viene a decirnos que mediante la tecnología seremos capaces a transferir toda nuestra conciencia a un mundo virtual. Existen diferentes iniciativas. El famoso metaverso, ¿no? O más o menos, vamos. Mucho más allá, porque al final, yo siempre cuando hablo de estos temas, al final, una persona que no tenga pulmones es una persona, una persona que no tenga corazón es una persona, una persona que no tenga cerebro es una persona. ¿Seríamos capaces en algún momento de transferir esa conciencia a un dispositivo electrónico o a un metaverso o a un mundo virtual y seguiríamos siendo nosotros mismos? Pues en esto es en lo que trabaja el poshumanismo, en la real inmortalidad de tu conciencia. No tendría en alma, ¿no? De tu conciencia o de tu alma. Porque no tendrías el alma, tendrías el corazón, tendrías el... Al final, cualquier pensamiento que pasa por nuestra mente no deja de ser una electroestimulación química del cerebro que tiene una serie de respuestas. Y esto, que parece tan loco, tan alejado de la realidad, te quiero poner un ejemplo de lo que es ya una realidad. En enero o febrero de este año, Microsoft ha patentado los primeros chatbots mediante inteligencia artificial, en los cuales... Los primeros, perdóname. Chatbot, un chatbot... Estás un poco trancazo, ¿no? Sí, es que esta mañana he tenido una mañana intensa. Los primeros chatbots son cuando tú te conectas a una página web, el chatbot que te habla. Pues los primeros chatbots con inteligencia artificial que, utilizando tus datos de las redes sociales y tus datos del móvil, de la información que has tenido, pretenden crear una copia virtual de ti para que cuando no estés en este mundo, ese chatbot te sustituya. Y todos tus seres queridos hablen con ese chatbot como si fueras tú. Guau, pero eso no sé si me da miedo o no. Yo de momento voy a ver al profesor Cordero la recomendación. ¿Por qué la muerte se acaba, en tu opinión, y las obras que has hecho? ¿Por qué? Bueno, la muerte en realidad nunca va a acabar porque somos seres vivos y podemos morir. Si me cae un piano en la cabeza, yo quedo pianizado. Pero lo que vamos a evitar es el envejecimiento, de manera que la gente puede vivir indefinidamente joven por todo el tiempo que quiera. Pero repito, la inmortalidad per se es un concepto, de hecho, que lo ha tomado la religión. Entonces, cuando uno habla de inmortalidad, ya entra en la religión. Yo no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de longevidad indefinida joven. Y eso sabemos que es posible. El premio Nobel de Medicina del año 2012 fue porque logró rejuvenecer células. Y eso se llama reprogramación celular. Ahora se está haciendo a nivel de órganos. Y algo que debería de ser mucho más conocido, en diciembre del año pasado, 2020, un científico, un biólogo en la Universidad de Harvard, logró rejuvenecer ojos de ratones ciegos. Para explicarlo en edad humana, unos ratones de 80 años, equivalentes a años humanos, le puso ojos de 20 años. Y los ratones que estaban ciegos, luego terminaron con unos ojos totalmente jóvenes. Esto se está haciendo ya, con ojos de ratones. Y pronto... Y no es muy conocido, profesor. Aquí la cuestión es que tú eres un divulgador de esto, pero no rompe la barrera del popular. Bueno, algo que es más increíble, que a mí, la verdad es que me pone en depresión, sabemos desde hace 70 años que hay células inmortales. En 1951 se descubrió las células de una paciente llamada Henrietta Lacks, que no envejecen. Tanto así que esas células están vivas hoy, y hay en muchas partes del mundo. En Madrid hay diferentes centros de investigación que tienen las famosas células Hela de Henrietta Lacks. Tienen 70 años desde que la paciente murió. Ella había nacido en 1920. O sea que sus células tienen 101 años, y son células quinceañeras, que crecen, se reproducen... ¿Por qué? Y no envejecen. Bueno, eso es lo que se está investigando. Y uno de los principales centros de investigación en España, que es el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha descubierto la importancia de los telómeros, y cómo la telomerasa hace crecer los telómeros. Y ahora se están tratando ratones, primero siempre animales, con telomerasa para eliminar enfermedades y para que vivan más tiempo. Ya se ha logrado extender radicalmente la vida de ratones con telomerasa. Y esto se está utilizando no solo en ratones, en células, en órganos, y pronto en otros tipos de organismos. Profesor, mira, tienes ahí y detrás del doctor Durantes también el ADN gigantesco. Correcto. Y nos contaba el doctor Campillo que eran... Y todos los doctores al final acaban, y profesores, ingenieros... ¿Verdad, Ángel? Acaban, por ejemplo, ahora todo el mundo está con los telómeros, como lo explicaban, como esos cordones que se pueden deshilachar del zapato, pero que pueden volver inactivo prácticamente el ADN o morir, y si los mantienes bien, bien engrasados, el zapato continúa. ¿Qué podemos hacer? Y luego veremos la fórmula cordero, que yo quiero conocerla desde luego, para saber él cómo se ve dentro de un tiempo y por qué. ¿Qué va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Doctor, a nivel, bajando a la calle, digamos, a lo que la gente te pide en tu clínica, la gente busca qué y qué se puede hacer hoy que nos parezca increíble. Bueno, hoy por hoy, el interés que se está despertando, y además a raíz de la pandemia COVID, hay mucho interés por el envejecimiento saludable o por la prevención de la enfermedad. Sabemos que la mayoría de las enfermedades en las que morimos, los países desarrollados, tienen un vínculo muy fuerte con el propio envejecimiento. La enfermedad cardiovascular, el cáncer, la osteoporosis, la artrosis, la demencia... Todas ellas se disparan exponencialmente a partir de los 40 años aproximadamente, que es la esperanza media de vida libre de enfermedad. A partir de ahí es cuando empiezan a subir. Y todas esas enfermedades no se producen de un día para otro. Podemos verlas, podemos prevenirlas mucho antes de que den su primer síntoma. Eso es lo que está interesando la gente. A algunos de ellos, que son ya los que yo llamo longevitistas, pues ya les interesa saber cómo están envejeciendo, les interesa medirse la longitud de sus telómeros o otros marcadores. ¿Se pudo hacer eso, doctor? Sí, 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 desde hace más de 10 años. Yo creo que la primera vez que me los medí fue en el 2010. ¿Y qué te dijeron los tus telómeros? Mal. Yo tenía 47 en aquel momento y mi edad biológica de los telómeros era de 56 años. O sea, tenía 9 años más de edad biológica. El telómero te decía que estabas desgastado 7, 8 años más que lo que te correspondía. Efectivamente. De todas formas, la interpretación de una edad biológica no es tan simple. No debemos hacer de esto una tragedia. Realmente lo que medimos son kilobases. Es una longitud en forma de bases nitrogenadas, que se miden en miles de bases nitrogenadas. Y luego lo interesante no es solamente ese punto, sino cómo se va acortando a lo largo de tu vida. Yo me los he vuelto a medir ya en varias veces, 9 veces más, y entonces vas viendo cómo va evolucionando tu proceso de envejecimiento. ¿Y cómo ha ido, doctor? Si se puede saber... Pues depende de cada momento. Los telómeros se miden en los linfocitos, que son unas células muy sensibles a muchas situaciones en las que estés en ese momento, como puede ser una enfermedad o puede ser un resfriado o una fase de estrés. O sea, todo eso que hablan también de la epigenética o lo que influye, que no es determinado nuestro, sino el entorno, es muy importante y se puede ver en los telómeros también. Influyen los telómeros. Pero entonces, por eso decía que lo interesante es ver la tendencia, cuál es la pendiente de acortamiento. Y de hecho hay publicaciones, hechas por María Blasco aquí en España, las que ve que el envejecimiento de una especie depende de la rapidez en la que se acorten los telómeros, no tanto de lo largos o cortos que sean. Tú puedes nacer con unos telómeros genéticamente no muy largos y envejecer lentamente. O puedes nacer con unos telómeros muy largos y envejecer rápidamente, si el acortamiento es rápido, por el influjo que puede tener la epigenética. El ambiente. El estrés, sí, lo que le llamamos el ambioma. El ambioma es cómo trates tú a tu vida y cómo la vida te trate a ti. Eso te va a hacer, doctor, que se deshilache más rápido el cordón. Exacto. El que tenía el cordón corto lo tiene bien mantenido, uno lo tenía muy largo, pero se lo va deshilachando. Imagino que hay estrés, hay contaminación, hay alimentación. Es un tema que un día podríamos tratar, me parecería interesantísimo con vosotros, porque no sé si hay... Cada X tiempo hay un producto milagro para el envejecimiento, por ejemplo, de suministrarse de alimento. ¿Eso es tan fácil, no? ¿O qué? Bueno, realmente hay muchos. Ahora mismo están de moda un montón de ellos. Hay senolíticos, hay precursores del NAD, hay antioxidantes. Yo creo que tenemos que empezar por el ABC, como decía al principio de mi exposición. No obstante, hay algún suplemento que parece ser que pudiera tener algún tipo de efecto. David Sinclair, este investigador de Harvard que ha hecho este estudio sobre la reversión de la degeneración macular en los ratones, pues promulga mucho la utilización del NMN, que es el mononucleótido de nicotinamida, que es un precursor del NAD. Se acaba de agotar ahora mismo, doctor, si tú dices esto en este programa, que está medio millones de personas... Yo apunto, yo apunto. Ángel, invierte en eso, no sé, no me han dado ni un bote, porque esto es así, yo decía... Bueno, el caso es que parece ser que esos son precursores de otra sustancia química de nuestro organismo, que va disminuyendo con el proceso de envejecimiento. Y en ratones, pues las cosas parece que van bien con este tipo de suplementación. Pero nosotros, claro, no somos ratones. Tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre con ensayos clínicos. Probablemente, a partir del año que viene, ya los organismos oficiales sanitarios van a considerar el envejecimiento como una causa de investigación propiamente dicho. Ahora mismo, casi todos los estudios que se están haciendo en humanos, no se hacen en humanos sanos que envejecen. Se están haciendo en humanos enfermos que se les aplican terapias que pudieran ser terapias ante envejecimiento en un futuro. Pero bueno, eso es un comienzo y casi todos esos ensayos clínicos están en fases iniciales, en la fase 1 o la fase 2. Todavía es pronto. Pocas han pasado ya más adelante y además son ensayos con muy pocos casos. Pero, fijaos, doctores, la moda que hay o el interés, lógico, queremos vivir más y sobre todo vivir mejor, ¿no, profesor? Es decir, no vivir más por vivir. ¿Qué has hecho en Madrid? Yo tengo que decirlo con nuestro amigo Ángel Niño, no solo por el cargo que ostenta, sino es un dinamizador, es uno de los tipos más generales que yo conozco emprendiendo, generando cosas. Y es raro, en el ámbito de los que manejan es raro encontrarse gente así, sinceramente. Entonces, ¿dispones de que en Madrid haya un congreso? Con José Luis, Transvisión lo presentamos y presentamos las diferentes tendencias acerca del envejecimiento del transhumanismo y del poshumanismo. Pero te voy a contar algo que ha salido muy recientemente. ¿Estarías dispuesto a ceder tu imagen y 100 horas de grabación por voz a una empresa de robots que está dispuesta a pagarte 180.000 euros porque, gracias a eso y una inteligencia artificial, puede simularte? ¿Puede convertirte...? ¿Me pagan 180.000 euros por hablar? Por hablar, chico. No, no. Y tener... No tiene problema. Para el resto del tiempo... Pago yo. No, pero lo cedes, lo cedes. Pero tienes que ceder. Y puede ser el robot con tu cara y eso. Es el robot con tu cara. A mí me gusta algo. O sea, de hecho, va más allá. Pero pueden hacer que hables cosas que tú no quieres hablar, por ejemplo, ¿no? Ese robot. Correcto. De hecho, la idea... Ah, un avatar real. La idea de Promobot, que se llama en este caso la empresa que lo está gestionando, es convertir a humanos reales en humanos e inmortales a través de una inteligencia artificial que ha cogido todos tus parámetros de comportamiento, como ese robot que veíamos en la televisión que bosteza nada más levantarse. Pero que seas tú. Pero que seas exactamente tú, con tu cara, tu cuerpo y tus pensamientos. Qué miedo. Y sea capaz de asimularte a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es decir, no podrías morir. Pero, ¿serías tú o no lo serías? Profesor Cordeiro, vamos a ver. Tú has dicho que tú, que él va a ser viejo y que tú... No, no, que él es viejo ahora comparado con lo que va a hacer José Luis, hombre. A mí no me diga eso, José Luis. Oye, no es broma, a mí todo el mundo me pregunta, en fin, yo voy a contar cosas, pero yo es verdad que nosotros tomamos algo... Alguien nos dijo... Un cóctel, un cóctel. Un cóctel, un cóctel. Un cóctel. Que luego le voy a preguntar al profesor Durante, porque es un poco secreto, lo contamos en tu canal. Bueno, pero lo dijo Drago, hay que decirlo así. En su día me lo dijo Drago, pero luego se fue transformando. Claro, Drago lo ves como... Drago que siempre ha estado con la medicina china y con la japonesa. Yo se ha recomendado a muchos amigos y les funcionaba, pero claro, eso es real, no. La receta del profesor Cordeiro, después de todos esos libros, después del optimismo enorme de que vamos a vivir mucho más tiempo que ninguna generación ha soñado. ¿Cómo te ves en el futuro, profesor? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué medidas vas a tomar? Bueno, para la inmortalidad, que no es la palabra correcta, pero para vivir indefinidamente joven, hay tres puentes, que lo llamamos así. Esto está basado en las ideas de mi amigo Ray Kurzweil, que es director de ingeniería de Google. La singularidad, ¿verdad? Fundador de Singularity University, donde yo fui profesor los primeros cinco años. Un libro suyo, absolutamente la Biblia. Y ahora está sacando un nuevo libro que se llama La singularidad está más cerca. Y donde utiliza el año 2045, que es el año que también utilizo yo, pero no son cifras mías, son de él. Él habla de dos años principalmente, 2029 y 2030, que vamos a llegar a la velocidad de escape de la longevidad, que significa que por cada año que vivamos, ganamos otro año, porque estamos continuamente extendiendo nuestra expectativa de vida. O sea, giras el reloj a la inversa, de alguna manera, en ese momento. No, te agregas un año de vida. O sea, si tú llegas al año 2030, por haber llegado ahí, ya ganas un año. Y luego con ese año vas ganando otro año, pero todavía envejeciendo. Y en el año 2045 es cuando vamos a tener las tecnologías de rejuvenecimiento. Para llegar allá hay tres puentes. El primer puente es principalmente lo que dice el doctor Ángel Durantes, que es todo lo que tiene que ver con nutrición, con ejercicio. Lo lógico, ¿no, profesor? Con meditación, ambiente, dormir, etc. Esto es el primer puente, que fue en la década de los 2010. En esta década de los 2020 entramos en los primeros tratamientos de biotecnología, que ya están apareciendo. Como mencionó, los cenolíticos. Los cenolíticos no existían hace cinco años, tanto que la gente no sabe qué es. ¿Sabes qué son los cenolíticos? No. Bueno, tranquilo que no lo sabe el 99% la gente. Son nuevos tratamientos que eliminan las células viejas, que están en estado zombie. Son células viejas que no terminan de morirse. Es lo que pasa si tú tienes varias manzanas. Si tienes una manzana podrida, comienza a podrir las demás. Entonces hay que sacar esta manzana podrida. Esto es lo que hacen los cenolíticos, que están comenzando. Vienen terapias génicas, viene la programación celular, que es lo que hizo el premio Nobel de Economía Shinya Yamanaka, y que se está poniendo muy de moda con el rejuvenecimiento que hizo David Sinclair, de los ojos ratones con degeneración macular, y que les devolvió la vista. Y lo que está haciendo ahora, nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo, que es Jeff Bezos. Jeff Bezos ha creado junto con otro grupo de multimillonarios, billonarios, una compañía que se llama Altos Laboratories, comenzando con 10 científicos, de los cuales dos son españoles. Y les ha multiplicado el salario por 10, por 10. Uno que ya estaba en Estados Unidos, que era Juan Carlos Ispizu Abelmonte, a quien yo invité a un evento que organicé en el CSIC en el año 2017. Y otro, que está en Barcelona, Manuel Serrano, dirige un centro de biotecnología, y que se van a trabajar con Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que es posible revertir el envejecimiento. Premio Nobel de Economía 2012, el rejuvenecimiento es posible. Es tan posible que se está haciendo ya. Pero hay que llegar a esa barrera, profesor. Entre 2030 y 2045. Correcto, correcto. Entonces, en 2030, los primeros tratamientos ya pasamos de la biotecnología a la nanotecnología. Y luego, finalmente, con la inteligencia artificial, vamos a llegar a la inmortalidad. De hecho, la inmortalidad no va a ser solo una, va a ser doble. Vamos a tener la inmortalidad del hardware, la inmortalidad biológica, y la inmortalidad del software, que es de lo que hablaba Ángel, que es la inmortalidad computacional, la inmortalidad informática, la inmortalidad de nuestra mente. Y vamos a subir nuestra mente a la nube, o a lo que tú quieras. Eso que nos parece era increíble. Eso, Ángel, va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y además, es tan cercano lo que deberíamos pensar que va a ocurrir, que uno de los puntos de los que ya se habló en esa iniciativa, Proyecto Avatar, la iniciativa 2045, que comenta José Luis, es que nuestro yo digital, nuestro clon mental, nuestra realidad, no va a ser esta realidad, va a ser una realidad en un metaverso o en un universo digital. O por lo menos una realidad B, ¿no? Bueno, va a ser, tú al final vas a tener una conciencia simulada, que va a aprender de lo que tú has hecho en vida, y con eso va a ser inmortal. Pero es que esa conciencia va a poder moverse entre los diferentes metaversos, de los que hemos hablado anteriormente, para ser inmortal, y además no ser inmortal en un universo como el que estamos, o en un planeta como el que estamos, sino ser capaz de experimentar diferentes opciones en el mundo tecnológico, en el cual, desde luego de aquí al 2045, imagina todo lo que va a cambiar. Claro, pero fíjate, lo mismo que decía el profesor Cordeiro, o el doctor Durantez, son cosas, y estamos viendo, Carmen, noticias de última hora. Y tú sabes que tú y yo tenemos muchos planes en ese aspecto. El ámbito del metaverso, Zara, no es tontería, ¿eh? Zara ya abre sus tiendas para vestir a los que quieran vestirse en ese metaverso, que ahora tú ves como una prolongación del yo, pero es que igual en X años tienen tu conciencia. Nike, Adidas, Vans, no es tontería, está viendo algo de traslado a esos mundos, donde la película de Spielberg nos parecía ficción, ya es una realidad. Es que todo va mucho más allá, al final todo se está concibiendo ahora mismo con el metaverso como el universo alternativo para realizar diferentes opciones para vivir. Es decir, por ejemplo, no te gusta tu vida en donde estás viviendo, vas al metaverso que te guste y se adapta a tus necesidades y vives ahí. Pero, ¿y si fueran capaces de pasar la conciencia a un metaverso, a un rollo alterer cat, aunque es una muy buena obra en este sentido, y seas capaz de vivir eternamente en el metaverso? ¿Cuánto costaría eso? Con tu pensamiento. Con tu conciencia. Que se ha mantenido. Que se ha mantenido y ha aprendido a través de una inteligencia artificial, porque lo importante de todo esto es que, si se consigue desarrollar la inteligencia artificial necesaria, que a día de hoy todavía no se ha conseguido, porque hablamos de inteligencias artificiales que no han llegado a ese punto, si se consigue desarrollar esa inteligencia artificial, como promete este proyecto 2045, con todos tus pensamientos, con esas horas de grabación, con tus movimientos, es que no va a existir una diferencia entre tú y él. Y ahí es donde está el gran dilema. Doctor Durantez, ha mencionado el profesor Cordero una cosa muy interesante. En todo esto que es tan tecnológico, Derbente ha mencionado la primera puente. Ya he dicho meditación. ¿Cuántos autores, yo no sé tu opinión, están descubriendo o redescubriendo, a nivel casi biomolecular, claro, la importancia del pensamiento? La meditación puede considerarse una moda, pasajera, no importante. Muchos grandes hombres de la empresa Emprendedores, yo he leído un libro de David Lynch, sobre el pez naranja, creo que es, tal, que es sobre meditación, los beneficios vistos en laboratorio, sobre las células, sobre nuestro ADN, de una cosa que es nuestro pensamiento, ralentizar e irnos un poco del mundano al ruido, por lo menos una vez al día, ¿no? ¿Esto lo consideráis? Hombre, claro. De hecho, uno de los libros de este mundo, así más llamativos, es de otra premio Nobel, que es Elizabeth Blackburn, que es La revolución de los telómeros. Es un libro grueso y casi todo habla del impacto del sosiego, del control del estrés, de la meditación, sobre el envejecimiento y sobre el acortamiento telomérico. Y el estrés como gran espada de Damocles de nuestra juventud. Efectivamente. Los estudios están hechos en lo que llaman las cuidadoras, los caregivers, que son esas personas que tienen a su cuidado un padre con una demencia o una madre con una demencia, o un niño o un hijo que tiene algún problema de salud importante, ¿no? Entonces se ve que estas mujeres o hombres, generalmente son mujeres, envejecen a una velocidad rapidísima y su acortamiento telomérico es muy, muy, muy fuerte, lo cual les predispone a padecer todas esas enfermedades del envejecimiento. O sea, que la mente y la biología no es que sean absolutamente unidas en nuestro yo. Y luego dices, bueno, este hombre, por desgracia, ¿no? Está muy envejecido, está muy tal. Antes se decía, ¿no? Fíjate cómo envejecido de los disgustos. De los disgustos. Y tenía que ver precisamente con... Y pasa al revés, doctor. Y pasa al revés. Y habréis visto que cuando una persona tiene una desgracia, tiene un divorcio, aparece el cáncer inmediatamente después. El sistema inmunológico se inmunodeprime. Es la conexión del sistema neurológico, inmunológico, endocrinológico. Y todo está unido. Y esto se sabe desde hace unos 30 años, no hace tanto tiempo. Hay una anécdota que me hizo mucha gracia sobre Leonard Heiflich. Este es el señor que, básicamente, en los años 60, descubrió que la esperanza máxima de vida, mientras no nos lo refute José Luis, está en torno a los 120, 130 años. De hecho, la que está documentada es una persona que vivió esos 122 años. Pues este señor, que está vivo todavía, yo lo escuché en un congreso en Estados Unidos, decir que lo más importante para lograr un buen envejecimiento y vivir mucho era una actitud. Era la actitud positiva entre la vida. Que todo lo demás, que estaba muy bien... Secundario. Y todo, pero que lo primero era... Que en cierta manera es luchar contra la dolencia interior, contra los miedos... Y contra el ruido general que vivimos, ¿no? Efectivamente. Oye, doctores, es que no tengo más tiempo, me parece maravilloso, hay que hacer más de estas. Hay que hacer más de estas, porque además es un tema absolutamente esperanzador. Profesor Cordero, tengo cinco segundos, pero ¿cuántos años tú piensas vivir así? Si te dijeran elegir, ¿qué elegirías? Indefinidamente. Indefinido. Millones y millones de años. Me parece genial. José Luis, me encantaría volver a verte, sé que viajas por todo el mundo, sé que eres aclamado allá donde vas con tus conferencias y libros, pero el impacto que tenemos aquí es enorme, me encantaría que ahondásemos más, porque por desgracia la actualidad nos lleva por sitios mucho más oscuros y esto es un poco de luz. Profesor, gracias. Un placer. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Todo el mundo diciéndome que vayamos todos a la clínica del doctor. Yo a la próxima, yo receta de todo. Todo el mundo se apuntaba. Ángel, hay que hacer muchas cosas, donde tú ya sabes. Por supuesto. Venga, un abrazo fuerte. Serás más joven, lo ha dicho Cordero. Bueno, no sé yo. Es la política. Y nosotros a seguir investigando. Yo espero no despertarme con tu avatar así raro para mañana. Hay que irse, dice Paloma. Ha sido un placer, amigos, poner este tono a una actualidad que es bastante cruda. Espero que les haya gustado. Hasta dentro de siete días, amigos.